Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Fíjate que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero que bailes tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus odas de peligro Hasta provocar dos gritos Hasta provocar dos gritos Que olvides tu apellido Pasito, pasito, todo el suavecito Nos estamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Toque de valencia con delicadeza Pasito, pasito, todo el suavecito Nos estamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un guapo de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Déjame sobrepasar tus odas de peligro Hasta provocar tus gritos Despacito, quiero respirar tu cuerpo Y llevarte al infinito Déjame sobrepasar tus odas de peligro Despacio y sin prisa, poquito a poquito Despacito, no miremos el reloj Eso es lo que necesito Déjame sobrepasar ¡Otra vez! ¡Vámonos! Despacito, despacito, con calma Y navegando tu espalda Hasta llevar a tu alma Eso es lo que necesito Despacito, vamos a hablar de la risa Poquito a poquito Sin caricia, sin prisa Dibujarte una sonrisa, poquito a poquito Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito